¡Perdiste la zona A! ¡Tomaste la zona A! ¡Perdiste la zona C! ¡Abatieron a tu compañera! ¡Te debo una! ¡Mira cómo se retiran! ¡Perdiste la zona A! ¡Increíble! ¡Perdiste la zona A! ¡No lo hicieron! ¡Mori! ¡Cede el terreno! ¡Ya los tenemos! ¡Perdiste la zona C! ¡Perdiste la zona C! ¡Perdiste la zona C! ¡Perdiste la zona C! ¡Increíble! ¡Perdiste la zona C! ¡Perdiste la zona C! ¡Perdiste la zona C! ¡Tomaste la zona C! ¡Perdiste la zona C! ¡Vamos! 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 ¡Aniquila! ¡Basta! Muchas gracias. Perdiste la zona A. ¡Vamos! 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 ¡Tu compañera necesita ayuda! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!